En riesgo la salud de bebés por alteración de su alimentación frente a escasez de fórmulas infantiles. Wow Supermarket presenta Mientras el plan nacional activado por el presidente Biden con la invocación de la ley de producción de defensa para abastecer el mercado con leches o fórmulas infantiles, cumple su objetivo. Los médicos, pediatras recuerdan a las madres pedir ayuda. Recomiendan no diluir la fórmula infantil porque pone en riesgo la salud de sus hijos. Al recorrer algunos establecimientos en Charlo observamos así los anaqueles donde se ubican las fórmulas infantiles. Algunos vacíos, otros con pocas leches. Incluso en algunos hay este aviso de la FDA donde advertían al consumidor no usar leches en polvo producida en las instalaciones de Avonutrition en Sturis, Michigan, tras una contaminación. Situación que derivó la escasez que podría empezar a normalizarse en seis o ocho semanas. Por lo que médicos están recomendando a las familias mantener la calma y buscar ayuda con los pediatras que muchos de ellos tienen algunas fórmulas infantiles y podrían dárselas. Siempre les estoy dando muestras a los niños, siempre les digo a las madres que es muy importante que no diluyan la leche porque al diluir la leche los componentes de los minerales están cambiando en la leche y realmente le pueden hacer más daño. Porque estos electrolitos pueden causar cambios en los niños como pérdida de peso, deshidratación, puede darle cambio en los metabolitos del cuerpo y realmente pueden provocarle hasta convulsiones. Entonces, traten de no hacer una leche materna en la casa porque ya se están tratando de hacer. Realmente esto no tiene los contenidos de minerales y electrolitos ni tampoco hierro necesario para alimentar a los niños. Entonces ya muchos niños están yendo al hospital por problemas metabólicos y han tenido que ser hospitalizados. Ofreció soluciones, aunque cada caso es distinto con los bebés. Dijo que si su bebé tiene nueve meses o más, le puede dar leche de vaca con suplementos de vitaminas bajo la supervisión de su pediatra. Pidió a los padres no alterar la alimentación de los niños. Puede llamar al 1-800-986-8540. Es la línea directa de la empresa AVO. También puede visitar el portal web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que es www.hhs.gov. Realmente las mismas compañías de producción de leche, como son la AVO y como son estas compañías, tienen un número de 1-800 como una línea de emergencia para ayudar a padres que necesiten leche. Y yo le exhorto a los padres que busquen el internet o que busquen estos apps de las compañías, ya sea AVO, Similac, Inframil, Gerber. Y hay un número de 1-800 donde lo tienen listado para buscar ayuda. Pero primeramente quiero que vayan a su pediatra porque nosotros tenemos fórmulas y realmente no tenemos todas las fórmulas habidas y por haber como las que existen en el mercado, pero es una gran ayuda que yo le he podido proveer a mis pacientes. Y desafortunadamente el 48% de la producción de la fórmula de este país en Estados Unidos viene de la compañía de AVO. Destacó que será en dos semanas cuando esta compañía AVO reabrirá sus puertas para producir. Se conoce que han traído leche de Irlanda y una fórmula especializada de Zurich. Insistió en que si observan en sus hijos un llanto diferente, si no está orinando con frecuencia, si no se mueven bien, es una señal de deshidratación, por lo que debe llevarlo de inmediato al médico. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Guau Supermarket presentó